Entonemos un himno de alegría En las buenas o malas hay a fe Trillaremos las canchas defendiendo El deporte y honor de Gualañé En los goles de nuestros jugadores Pasearemos triunfante en bicolor Por el Valle Feras del Mataquito O en el ancho del mar a Curicón Adelante muchachos deportistas Que el ejemplo del plan nos guiará O sabremos vencer como los buenos O sabremos perder con lealtad Entonemos un himno de alegría En las buenas o malas hay a fe Trillaremos las canchas defendiendo El deporte y honor de Gualañé En los goles de nuestros jugadores Pasearemos triunfante en bicolor Por el Valle Feras del Mataquito O en el ancho del mar a Curicón Adelante muchachos deportistas Que el ejemplo del plan nos guiará O sabremos vencer como los buenos O sabremos perder con lealtad Viva el plan Viva el plan Viva el plan Gracias.